Vamos a ver cuál es la fuerza en un bucle cuadrado que tiene una corriente en esta dirección horario I y está a una distancia S de un cable infinito con corriente también I en esta dirección. Vamos a necesitar la fórmula de la fuerza para corrientes lineales. En sus distintas formas, vamos a traer esta. La fuerza entonces es igual a la integral de I vectorial B diferencial L. Vamos a ver entonces cómo es el campo magnético primero en este segmento que está a una distancia S del cable. Usamos el resultado que teníamos para segmentos de cable que dependían de dos ángulos, tita 1 y tita 2, que nos daban justamente ese segmento. Y la fórmula era esta, U0I 4pi Ls, que es la distancia al cable perpendicular que estamos tomando. Y los dos ángulos nos dan el segmento que estamos considerando. Para el caso entonces del segmento, poniendo menos pi sobre 2 y pi sobre 2 como tita 1 y tita 2, sabíamos que el campo magnético queda de esta forma, U0I 2pi D. Entonces el campo magnético para esta parte es igual a U0I 2pi S. Sectorialmente esto apunta en z-versor. Supongamos que este plano es Ix de esta forma. Supongamos que el lado del cuadrado mide A, de esa forma para, si esto lo llamamos 1, lo llamamos 2, y este lado 3 y este 4, para el lado 3 va a ser exactamente igual, pero en vez de S va a ser S más A. También, ahora vamos a tener z-versor, pero con el S más A en el denominador. Entonces, ¿cuál va a ser la fuerza respectiva a 1 y la fuerza respectiva a 3? Sabemos que para los lados estos, las fórmulas para cada punto son iguales, punto a punto, pero, como la corriente tiene una dirección opuesta, se van a cancelar, así que eso no lo contábamos. Pero sí estos dos lados. Entonces, ¿qué pasa con las direcciones? El I del de abajo va hacia allá, o sea, en menos X-versor. Por B en Z-versor, esto nos da I-versor. En cuanto al 3, está hacia X-versor, otra vez en Z-versor, esto da en menos I-versor. Cosa que esperamos, ya que cuando va en dirección contraria se está yendo hacia I, o sea, se repele, y cuando van las dos paralelas se está atrayendo, en menos I-versor hacia abajo, así que tiene sentido. ¿Cuál va a ser las fuerzas respectivas, entonces? Ya sabemos las direcciones, ahora el módulo va a quedar mu0I sobre 2PiS, en parte del B hay un I extra y el diferencial L que mide A. Todo esto en, como dijimos, I-versor. Mientras que el F3 es mu0I cuadrado 2PiS más A, también la suma de los diferenciales, la longitud es A, y esto queda en menos I-versor. De modo que la fuerza total, mejor dicho, es F1 más F3, que es mu0I cuadrado A2PiS, pongamos menos, mu0I cuadrado A2PiS más A, todo el inversor. Pero hay cosas que se pueden sacar factor común, por ejemplo, mu0I cuadrado 2PiS y el A. Y queda 1 sobre S menos 1 sobre S más A, todo en I-versor. Otra forma de escribir esto, si ponemos S por S más A como factor, como denominador común, tenemos lo mismo, I cuadrado A2PiS, S más A, de este lado vamos a tener un S más A, de este un S, pero los S se van a cancelar y va a quedar otro A que queda al cuadrado. Todo esto es en I-versor. Esta es la fuerza, entonces, que hay sobre el bucle cuadrado. Gracias. 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 Gracias.